Esto ya es imposible, dice señor Chabana que Alexia y Anel, es Alexia, no es Alexia, es Alexia, mi querida Melisa, dice que bailen la reta para mi esposo por favor. Lo que tú digas, lo que tú digas hermosa, écheme la reta. ¡Échala! ¡La reta! ¡Ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta! ¡Ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta! ¡Ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la reta! ¡Dale, dale, 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 duro! ¡Dale, dale, 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 duro! La guerra de planetas. Hermosa, hermosa. Muy serio. Oye, Maui, vamos a... ¿Sí le puedes quitar el audio, por favor? Señor Chabana, vamos a bloquear a alguien. ¿A quién? Luis Antonio Barrón, que se vayan la vecina y Gon Curiel, no aportan nada, la verdad. ¡Oh, no! ¡No, no se vayan! ¡Pues vamos, por favor! Este es un programa serio, y como tal, debemos de respetar lo que aquí se dice públicamente, y sobre todo lo que la gente opina. Así es. Vamos a tomar en cuenta su opinión a través de Twitter. Apoya a tu favorita en Twitter, esta noche una chica abandona el programa. Ay, Gon. Se nos va a Gon, se nos va a la vecina. Aquí le hacemos caso al público. Usted tiene la última palabra. Gracias por estos meses que nos vieron de alegrías. Bueno, pero Giselle Sampaio acababa de decir... ¿Quién se debe ir? ¿Quién se debe ir? Si quieres, ¿verdad? Si quieres, ¿verdad?